Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Rodríguez. Yo estoy asignada a la división de Westover. Hoy le queremos compartir una herramienta que nos pueda ayudar a resolver un caso de robo e incluso tal vez hacer un arresto y recuperar su propiedad. En muchos de los casos, ya sea robo de persona, se meten a robar a su casa, se meten a robar en su coche, la propiedad más común que se llevan son electrodomésticos, un celular, una tableta. Cuando usted compre su celular, por favor, baje la aplicación de Find My iPhone o ya si es un Android, por favor, baje la aplicación de Gmail. Registe su aparato con un nombre de usuario y una contraseña. Asegúrese que guarde ese nombre de usuario y contraseña en un lugar seguro fuera de su celular. Si su aparato es robado, por favor, tenga esos datos listos para dárselo al oficial que responde a su llamada. Nosotros podemos rastrear la ubicación y, como le digo, podemos recuperar su propiedad o también hacer un arresto y nos ayuda a nosotros. Si usted es víctima de un crimen, por favor, llame al 911. Nosotros estamos aquí para ayudarlos.